Emiliano es un niño grande, el morrillo ya duerme en su propio cuarto, pero le hace falta algo muy importante. Emiliano tiene ni un libro en su casa, no tiene unos de maternidad que nunca en su vida leí, así que vámonos. No, bebé, tú ya tienes colección de carros, mejor vamos por un libro, ¿sí? ¿Vamos por un libro? Ándale. Y aquí están todos los libros en español, porque Emiliano no sabía inglés, entonces lo vamos a comprar en español. Creo que este me gustó. Una camioneta con puercos, borregas y toda la onda. Ándale, vente. Mira, mira un libro, mira, mira, te va a gustar. Emiliano, mira, Vicky, que me ha visto tan chida. No, Emiliano trae sangre de la abuelita. Me dio una flujera, un aburrimiento. Nada más de verlos, porque no me dejó que le leyera ninguno. Nada más falta que diga, troca. Se nota que este niño mete horas extras en las redes sociales. Hombre, si le urge que le compre unos buenos libros. Esto tú no lo tienes, este tú no lo tienes. Y aquí tenemos el libro ganador. Estoy casi segura que yo lo leí de chiquita. En el kinder o en la primaria. Bueno, en el kinder me expulsaron, entonces más bien fue a la primaria. Está chido, está cortito y tiene dibujos. Y para divertirnos un rato, compré esta granjita, porque yo también me voy a poner a jugar. Claro que sí. Está rico tu huevito. Si ven el pleno ejemplo de que las apariencias no importan. Ese huevo no se ve muy bueno, pero está bien entrado. ¿Eso dice? Sí, ya sabe leer. Él ya sabe leer, Carla. No te quiere ni ver. Deme algo, deme algo. Dile, me compré. ¡Deme algo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Dime algo! ¡Dime algo! Diles, hola, yo ya sé leer. Ya sé leer, ya sé escribir. Beberlos a ustedes, porque venía muy relajado. ¡Hola, papá chico! Cuando gusten yo les compro libros. ¿Ven nomás que relajación? Traen acá a las señoritas. A ver, mamá, quiero que me explique por qué nunca me leyó un libro de chiquita. ¡Nunca! No había, ya me trajo. No sabía, había por usted. Hermelinda, ¿sí le leyó los libros a los burrillos? Tampoco. ¿Tampoco? ¿Usted, tío? Menos, ¿no? Tampoco. Tampoco. No. Si ese niño se sigue juntando conmigo, Miriam. ¿Qué? ¿Qué? Va a decir, platos, plantas, vamos a regar las plantas y a verlo. Mi hijo, ¿por qué no me limpies el cuarto? Porque está bien muroso también. Estaba enseñando a regar las plantas, no limpiar. No, es que a regar las plantas y terminan la otra. No lo dejes con Carla. Erika, la araña muy ocupada. Una araña, una mañana muy temprano el viento hizo que una araña volara todo lo largo del camino. Un delgado hilo se descolgaba. Ya nos aburrimos. Qué buen libro me da, mi amor. La luz. Hay que seguirle, córrele.